Ahí no se come ni una niña, o sea, se come el pollo, el puerco, la vaca, pero lo que es el, lo que es, como dice Eva, como los, la iguana, los desaceparitos, chalitos, este, como los hongos que nacen aquí, no se los niña. No, nada. Hola, papi, hola, papi, hola, dile. No, no, elote es. No, 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 no.